hola amigas buenos perdón buenas tardes cómo están nosotros por aquí pues estamos queriendo hacer un ramito de flores se acuerdan que cuando empecé a traer rosales yo les dije que porque yo quería que cuando mis ropa les dieron flores siempre tomé su contra era pues ahora sí que pensando en qué vi porque le gustaba mucho entonces cuando yo los traje se acuerdan que les dije cuando ven flores yo quiero llevar un rango de flores aquí a mí que ve que sea de aquí de mi jardín y pues gracias a dios los ropa le están dando flores como ya pueden ver ay dios mío perdón y pues es lo que quiero hacer el día de hoy llevarle un ramito flor de a kevin de hecho me traje este el día de hoy de vejujos me lo traje especialmente para eso especialmente para eso para para cuando yo le lleve flores a kevin ya tengo este vasito está bien macizo bien grueso entonces lo compré especial para él y ahorita lo voy a llevar para allá y lo quiero llevar con flores de estas no más que saben que a la estrellita que tiene plan a los ojos los flores están como marchitas no sé qué tengo bueno hoy también es de que corte los flores les muestro que y miren si miren cómo está la flor así y pero saben que pienso yo que será aquí le miró una terralaña y no sé si vieron ustedes cuánto mira yo pienso que esto es lo que jode las hojas pero ahorita compré este de casa y jardín y yo creo que lo voy a echar ahorita porque tiene con mucho yo creo que será piojo no sé qué será y ahorita voy a fumigarlos es de casa y jardín yo pienso que es una necesidad y verdad que no amigas y le voy a poner de este y miren aquí tengo mi pincita de cortar y pues ahora sí que como dice el dicho y la primer flor que voy a cortar de se puede ir de mi jardincito es para mi niño para kevin y sí que voy a empezar con ella va a tener solución voy a quitar bueno voy a empezar por cortar me de el vaso no está ni roja roja verdad está como rosita esta es una amarilla bien bonita es una color pero todavía no revienta bien le voy a llevar de estos y le voy a llevar esta y le voy a llevar esta sola se ve tierna la de allá ajá la rama pues una de las cosas y con la otra yo creo que lo voy a llevar a esta y con la otra y vuelven a nacer si no me voy a retoñar mira dos rosas rojas se le va a ver bonita ay la rosa bueno pues va a surtir la verdad que tiene que ver que este rosa vente para acá mira acá a este no lo puedo cortar porque no tiene un ramo grande o a que se le voy a cortar ya se te iba a decir también este como que se me está jodiendo tener palitos como que primero voy a poner este verdad mejor y después le acomodo las rosas voy a poner este y este bonito o sea que sea bonita y acá me traje una el día de hoy amigas esta es blanca y esta esta así la compre apenas el día de hoy pero esta la voy a cortar blanca es blanca y se la voy a poner acá ah no le voy a poner una de esta también mira esta se la voy a poner en medio bien 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 miren que voy a cortar esta 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 este lo voy a poner acá junto con la rosita así y no se va a caer y no se va a caer no no cae muy adentro verdad quítate la nariz ahí esta ahí esta como se va bien bien ajá para Kevin mi amor es para llevársela a Kevin a ver le voy a poner aquí también me parece ¿cuántas más vivitas? yo creo que las joden solo porque porque mira se ponen vivitas temprano y luego en la tarde se ponen bien marchitas pues cálale con una y llévatelo a la sombra le voy a contar este palito que tiene blanca blanca ¿como? que le cales y pon una matita en la sombra a ver qué sí y esta lo voy a llenar de agua ahorita no más que yo creo que voy a llevar la botellita para llenarla para que lo llenes allá sí porque como nos vamos a ir en la moto se me va a tirar así ¿como se ve? bien bonita a ver amigas ¿como se ve? ¿como se ve el primer ramito que es para Kevin? ahora sí son las primeras rosas que corto aquí de de los florecitos que compré que gracias a Dios se me se me plantaron bien miren para la gente que no saben digo para los que no saben porque yo era una de esas que no sabía que los rosales no son de sombra si los plantan en la sombra no se los van a dar se van a se van a a tiempo se secan este mira que allí también este yo lo tenía en la sombra y nunca nunca dio una flor no estaba ahí ni así y lo arranqué y lo puse aquí en esta jardinera como aquí pegue el sol temprano como hasta las 12 del día o una de la tarde y pegue el sol aquí y este y ya era ya va a dar florecita nomás estaba creciendo larga y larga y se veía así como un verde pero muy tiernito como que no macizaba y aquí ya se ve verde así bonita así como encendida entonces pues les digo a las personas que no sepan este los rosales no son de sombra son de sol y aquí en el sol miren se plantan bien bonito bien bonito bueno ahorita este las voy a dejar porque me voy a ir a a dejar su ramito a mi niño allá y bueno porque le he hecho ir de una vela rociada verdad no las matas no este es de casa y jardín ah quiere estar allá te echando un beso ay yo creo que esos trocitos joden la flor por eso la flor está mira y aquí está otra pala mira ¡ay! baloma! voló salió ahorita con la comedia me la miraba fíjate mira 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 y seca las de estas mira la plaga pues si esa es plaga y yo creo que esto porque tenga plaga también por si quieres bueno vamos a dejar las tijeritas esta me la compre hoy trae de tres colores trae esta trae esta y trae esta y la blanca que le corte son de tres colores y este es un arbolito ay yo no me acuerdo como me dijo la señora que se llamaba que da las flores bien blancas como la que corte ahorita sabes por qué se pusieron así porque como las eché a la troca y tardamos mucho para venir como que se cosieron se cosieron de ahí bien blanca blanca pues me la traje igual también para que tenga hartas yo voy a cortar y le voy a llevar a Kevin ramitas aquí de mi de este del jardín de hecho por eso compre ese vaso para cada vez que le lleve ya no me llevo las flores me llevo el agua y le cambio las flores por eso así que yo creo que ya me voy a ir voy a a cortar a Kevin ya y todo acaba de ir si 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 a veces no me reclama que hay impureza que es Rosita no, a él le gustaba porque él siempre que venía no sé si viste en sus estados que siempre que venía le sacaba foto a todas las flores y el chisme y todo y luego las subía ven le voy a cortar otra acá eso es camelina es Rosita le hubiera cortado mejor de la roja pero es flor dale no me acuerdo que era Rosita pero es como lo hiciste de bonita quedó bien ¿sí? ajá yo creo que nos vamos a ir amigas para allá ahorita y saben qué primero voy a llevar este pata a Kevin y luego de allá para acá tengo que pasar también a la escuela me toca lavar los baños, ¿verdad? sí me toca lavar los baños y así que ahorita voy a ir allá voy a hacer otro ¿cómo se dice? mandado voy a hacer tres cosas al mismo tiempo voy a ir a lavar el baño voy a dejar el ramo lo primerito es dejar el ramo aquí y ya lo demás este después le voy a ir a lavar el baño ten al padre ponme este papel de mueblecito allí que no me lo muevan de allí ¿ok? ahí ponme ten así también ahí es que no me lo muevan de allí porque es para los planos bueno pues ahí está ¿cómo se ve? bien y ya están saliendo muy bonitas ajá ajá a ver no esta blanca es bien bonita no es que todavía están chiquitas bueno los dejo amigas y nos vamos a ir para el puchote ahorita nos vamos a ir a allá bueno nos vemos allá bueno amigas pues ahí está miren ahí le puse el ramito ahí está en medio de los dos canastitas y ahí está su ramito de flores de mi niño vean te bien bueno amigas pues aquí estamos en la escuela ahorita ya me voy para acá para los baños para empezar a a lavar a lavar o pues sí verdad para empezar a lo que pasa es que para empezar a sacar el jabón y ay Dios mío a ver si no traigo las llaves del baño pero me imagino que están abiertas porque ahí están los detergentes me imagino que ya están los detergentes y ahorita vamos a ver por acá ya se me está haciendo tarde y ahorita vamos a ver aquí si está aquí creo que sí voy a ver ahorita pues ya estamos aquí en el pochote guerrero en la escuela estamos dando una limpieza aquí en el baño en el baño pero donde tiran los papeles no allá en la pila donde se queman yo creo que sí mi balbi me va a ayudar a llevar los papeles del baño les va a quemar allá donde se queman yo creo ¿verdad? uy, qué asco ok mi balbi gran ayuda me vas a ayudar miren aquí con la ayuda de mi balbi voy a acabar de volada él me está echando la mano me está ayudando a aquí a lo de los baños se lo está lavando allá yo ya lavé los baños y estamos lavando el piecito para que se quede todo limpio estas franelas están bien sucias yo no sé cómo se van a ir y ahí está ahí está nos traguemos nuestra agüita porque se nota calor ya ven ¿sí? acá tenemos música cerca es por ahí ya nos vamos ya, ya acá vamos con tu ayuda cabe más rápido oh, pues muchas gracias gracias ¿yo a mí? no, gracias que que me ayudas que me ayudas yo pensaba que no me echa de ver ah, claro ¿cómo vengo a echar de ver? ¿era que quedó limpio todos? que todavía somos eso tarde un poquito, ¿verdad? por lo que pasa es que tenía mucho que hacer acá también sí, pues no, lo dejamos allá también ¿es tu bochea? pues, ¿no tiene nada? no, pues ya quedó ¿a qué voy a dejar aquí? allá que arda sí, será bonito ya bueno, ya acabamos ya nos vamos acabamos de hacer lo que íbamos a hacer aquí y ya nos vamos a casita porque ya estamos se está poniendo la hora gris ¿gris? gris, sí ya gris porque ya hoy está poniendo la hora gris porque ya es tarde yo creo que se rellena con el agua que cae de la lluvia, ¿no? sí, pues bueno aquí vale, tiene su moto parqueada ahí así que ahorita vamos a abrirle la puerta la puerta de la puerta de la puerta de la puerta ya está poniendo la puerta que se穿ó y se van a abrirle la puerta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien bonita! A mí me encantó. Y ella va bien contenta con su petaquita, mire. La petaquita de mami, pa. ¿Está bonita o no? Sí, está bonita. ¿Sí? Con su tapadera azul. Sí. Y unas decoraciones. Un decoración. Como de hojas. Es un girasol rosita. Y un girasol rosita con semillas. Sí. ¿Está bonita? ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, miren! Aquí por fin todos juntos en la mesa. Porque casi nunca hemos estado todos juntos en la mesa. Pues el día de hoy se puede decir que aquí en la casa es el último desayuno con mi madre. Porque ya se nos va... Ella se va para allá para... Pide que se quede una semana más. Sí, papi. Pero no quiere y pa ya se quiere ir. Porque ya está mi pa. Y pues es el desayuno, así que se puede decir que estamos todos en la mesa porque siempre hemos estado nomás tres, dos, los unidos casi nunca están. Y ahorita es temprano todavía los unidos como ven ya están uniformados para irse a la escuela. ¿Verdad, papi? Sí. Aquí a mi todavía le falta su peinadito, ¿verdad, pa? Nomás que se tome su desayuno para qué. Papi, nalo y listo. Y en un ratito más nos vamos para el pochote. ¿Verdad, mamá? ¿Voy a dejar a mi mamá? Y bueno, amigas, pues los dejo porque voy a desayunar con mi madre porque nos vamos en un ratito más a dejar a los niños y a dejar a mi mamá y al pochote. ¿Verdad, mami? Mi mamá les dice adiós. Cuando nos deje a la escuela, se va a la pochote. No, papi, allí en la escuela vamos a esperar a la combi, en la carretera. Bueno, saluditos y bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Que le vayan bien. Gracias. De nada, aquí es bienvenida. Aquí cuando guste, ¿me dices otros 15 días, 20 días? Gracias. ¿Yo me voy contigo, va? Sí. Sí. Bueno, amigas, pues ya estoy aquí, aquí entre en la camioneta. Ya voy a llevar a mi mamá ya, voy a llevar a mi mamá aquí al pochote porque ya se nos va ahorita. Y este, pues es temprano, son como las 7 y media, pero creo que la combi pasa como a las 8, entonces la voy a llevar con tiempo para que alcance agarrada de las 8, porque si no salía así tardía no alcanzaría a agarrar la otra que ella, que ella ocupa agarrar. Bueno, vámonos. Gracias. 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 Bueno, nos vamos a dar aquí la compi. ¿Aquí? Mira allí. Ahí mero. Así ya nomás, ya no la carga esta vez. Vamos a dar, vamos a dar OK. Vamos a dar. Ahora vamos a dar un poquito. Vamos a dar a las Howicas. Vamos a dar un poquito más. Sí, excessivamente va bien, que quita esto. ¡Gracias! ¡Vinito! Antes no tenía que venir igual Sí pues, pero ya ni modo ¡Qué bonitas motitas! Sí, yo creo que es Jules, ¿no? No, no sé ¡Veas! Bueno, vamos a casa Sí, también hay que terminar jugando. Hoy les tocó deporte. ¿Cuándo los arieles? Ahí van a andar jugando. No, ya están sentados. Ah, ya está Valmir. ¿Sí? No, no sé. Un día. Hoy les tocó deporte a mis guachitos. ¿Cómo se sienten guachos? ¿Tristas? ¿Tristas? Sí. Sí. Era mi cara, mira. Es que cuando llega la familia, es mucha alegría. Porque ya cuando se van es la tristeza. Cuando llegan se siente bonito. Y cuando se van pues se siente bien feo.